Misterio de Huanca Bamba Su cuerpo es velto de diosa, es hipnotismo en su mirada Su cuerpo es velto de diosa, es hipnotismo en su mirada Ese encanto en su sonreír y como baila que caray, me aloca Ese encanto en su sonreír y como baila que caray, me aloca Le voy a hacer brujería para que me quiera Le voy a hacer los amarres para que me amen Ay sí, ella será mi mujer Misterio de Huanca Bamba Su cuerpo es velto de diosa Es hipnotismo en su mirada Su cuerpo es velto de diosa Es hipnotismo en su mirada Ese encanto en su sonreír y como baila que caray, me aloca Ese encanto en su sonreír y como baila que caray, me aloca Le voy a hacer brujería para que me quiera Le voy a hacer los amarres para que me amen Ay sí, ella será mi mujer Ay sí, ella será mi mujer Música 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 Gracias por ver el video